¿Tomaste? ¿En qué te vas? Voy en taxi. Descárgalo ahora. Tiene que solucionarse de otra manera, tiene que solucionarse de otra manera. Lo necesitamos como sociedad. También necesitamos que el taladro, no sé si usted lo está escuchando. Estamos al aire, taladrín. Es para agrandar el estudio, están trabajando, pero no se dan cuenta de la hora. Pero ya van a dejar de taladrar. ¡Gracias! Estamos en vivo, la puta madre, boludo, está con el martillo. ¿Sabés quién vuelve? ¿Quién? Aguerra el cerdo y las manos. ¡Ay, el Puma! ¡Ah, lo conocés! Yo lo conozco. Mirá la barretada que... ¡El Puma Rodríguez! Es el cantante y el actor de telenovelas Oriundo de Caracas. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores... Ese pelo gigante, ¿no? Las manos están paradas. Unas a otras. En la cadera. Ah, pero flor de pelotudo este pibe, ¿no? El bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. El bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. No estamos tan mal, ¿no? Estamos impecables. Y acá proceden a la detención de un auto. En estos momentos vemos un patrullero que intenta detener o no, pasar. Se ve que hay alguna comunicación. Cuando un periodista no tiene información porque hay hermetismo, tiene que suponar cosas. ¿De dónde viene ese mensaje? Porque la información que tengo es otra. Esta información es la información oficial que se maneja en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno. ¿Está? Yo te estoy diciendo, aclarando la información. ¿Información oficial? ¿De dónde viene, perdón? Bueno. Mirá, yo trato de discutir en serio. No, no, estoy a la orden, estoy a la orden, estoy a la orden. Si usted recibe información oficial, no tiene ningún sentido hacer una discusión. Información oficial. Comenzamos ya entonces a compartir las noticias de estas horas junto a ustedes, en contacto en directo con el centro de Montevideo. El centro de Montevideo. También a un niño, si no se le da la suficiente autonomía, si no se... Pasó una raya o un límite que creo que no debió cruzar. La suficiente autonomía, si no se trabaja... ¡Monito! Fuenta confianza de todos lados. Hay que explicarle, Marcel. No habla por ahí. ¡Oh, no! Monté por atrás. No habla por acá. Sí. Por eso estamos practicando con un nuevo cron... A ver, Pati, para vos. ¡Ay, Pati, para vos. ¡Ay, Pati! ¡Oh, no! Son los nervios. Noche de copas y no solamente estoy hablando de la Libertadores. Son los montos al país. Bueno, a ver, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás vos? Lautaro. ¿Qué está comiendo? ¿Qué querés? Yo de poco salir, ¿no? El Fonsi... El Fonsi... El Fonsi... El patán de perdido. Te dejás matar. Menos mal que te dije que era familiero. Pesado como sopa de chumbo. No soy de las mujeres tan sexuales, ¿sabían? ¿Qué decís en el momento cúlmine, Jessy? ¡Ay! ¡Uy! Si llego, porque me duermo. ¡Ah! 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 ¡Ah!